hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix me acompaña y pues bueno hemos tenido algunos problemas con las ediciones porque pues se descompuso la computadora en donde editamos probablemente este vídeo lo van a ver por lo menos dos semanas después de que lo hayamos grabado a lo mejor y las películas que estamos recomendando ya no tienen un poco de sentido pero nunca lo han tenido en el espacio y tiempo que nunca lo han tenido no entonces vamos a empezar con esto sean bienvenidos a su a su queridísima y gustadísima sección así es atascados de cine y arte si no no hubiera dicho lo de la película y por favor el señor señor no el pegue a la mesa franco escamilla no el güey ese que siempre le pega a la mesa estaba morales no el güey ese que cristian mesa ese güey bueno ha visto mucho la mesa reñoño usted no pero le han contado le han me han platicado ok pues les traemos les traemos les traemos lo que les traíamos por cierto si ven que estamos muy saludables en un strip de que queramos bajar de peso ni mucho menos no pero es que la patria anda pobre como les dije arreglamos la computadora y pues ahora tocó agüita no se quedó sin 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 dinero la producción ahorita sí bueno es lo malo de ser jodido si no pegar en youtube bueno pues les traemos dos recomendaciones ya son películas una es una una película original de netflix y la otra es una película que fue prohibida por las altas esferas del poder mundial o sea el vaticano también 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 pero o sea sí o no realmente estuvo prohibida realmente todo el continente latinoamericano pero ya sabe que no hay no falta quien se la vuele de otro de otro continente y la paz se llama a los anunnakis los que anunnakis chingay esos como se comen no esos nos comen bueno según la película y también algunas como se dice creepypastas y teorías de conspiración esta película hace alusión a la creación del hombre es una raza extraterrestre que viene del planeta nibiru llega a la tierra y empieza a sacar oro y se calza yo me la sé de otra forma que llegan los extraterrestres pero a la tierra porque es como si fuera un paraíso si es el de los sumerios llegan la vacacionada y la chingada y de repente dice vamos a crear al humano no porque necesitamos a alguien que nos sirva pero se equivocaron porque se pasaron de de la creación y entonces el humano empezó a razonar y eso no le gustó y le dije y dijeron pues vamos a dejarle planeta tierra esa película que dice usted no se llama de casualidad el prometeo no es una película porque prometeo tiene algo parecido es una teoría y no promete o no llegó a haber prometeo sí pero no lo único bueno de esa película si le alcanzó 15 minutos bueno la noche está en que si a mí la canción que me late es amadeus yo no tiene nada que ver comprometeo no pero pero nada más una acotación una acotación hay que acotar de vez en cuando a ver es algo similar nada más que no 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 esto esto no es una película es un güey que fue contactado y así lo dice a lo mejor están pasando en ese güey no bueno estos estaban se están basando en las tal en las tablillas cuneiformes de sumeria que las de se huella sumeria media sumeria como conocemos es donde se origina el lenguaje escrito entonces se supone que estos extraterrestres llegaron ya son es una llegaron bailando chachacha es una triada el máximo así como emperador de estos se llama han y envía a sus dos hijos en lille y en que a la tierra no pensé que eran sólo no a la tierra y explotan la tierra de minerales como el oro y cansados de hacer este trabajo empiezan a hacer experimentos con los homínidos que había aquí en la tierra hasta llegar perdón ahorita que toqué ese tema se han dado cuenta que en star wars la familia de dar vader no realmente pierde mucho todos pierden una mano mire dar vader perdió una mano es bueno perdió casi todo su hijo perdió una mano y su hija perdió a han solo perdió una mano no no es mano en inglés no bueno es que este no tiene la de al final bueno chiste está en que estos extraterrestres interrumpirlo nomás porque si esta película fue prohibida porque obviamente a las altas esferas del poder pues no les convenía o teorías conspirativas o bueno yo qué sé pero esas esferas de poder que dices son las de shenlong no 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 son las del vaticano los banqueros estadounidenses todo eso los que dictaminan que entra y que no chiste está en que este esta película te deja ver que la creación del hombre fue para ser esclavizado y más adelante de la película te va diciendo que sigue esclavizado ok porque bueno las altas esferas del poder siempre están relacionadas entre sí las monarquías porque tienen que ser altas esferas porque de hecho en esta película y en esta en esta en esta teoría conspirativa suena el que todos los que nos gobiernan vienen de un linaje en especial al principio los dioses de donde viene no él no sabe no es que me dices de de este pendejo de eeuu unidos de bush digo de donald trump pero en fin y se supone que todas las o sea todos los que han gobernado antes de donald trump y de peñarito de peñarito y de bush no me dicen que al principio si recordamos hace un poquito de historia y es lo que hacen alusión gobernaron los dioses lo que conocemos ahorita como mitología griega romana egipcia todo eso cuando los dioses se tienen que ir por las razones que se tuvieron que ir dejan híbridos en este caso como se ha manejado el que natón todos esos tutankamón dejan híbridos mitad alguien mitad humanos y después estos dejan digamos que a humanos gobernando a nombre de ellos pero siempre estos humanos tienen una parte en su adn de ellos que no la santa biblia dice que todos somos hermanos y venimos de la misma familia que familia es usted ha estado muy cultural con lo de la biblia señor yo si apenas la primera primer comentario que he hecho eso no 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 se está muy bien su comentario pero por ejemplo por eso ha estado muy bien su comentario pero yo le podría sacar otra pregunta si dios nos creó su imagen y semejanza cuál era esa imagen y semejanza es una pregunta pero contigo se pasó de la la biblia nunca nos dice que cuál era su imagen y semejanza pues a su imagen y semejanza cuál es el final viene una foto güey no sé si lo has visto bueno el chiste está la historia del escritor y todo el chiste está en que esta película tiene esa controversia también saca un poco de la biblia porque nos dice que las altas esferas que del poder y del dinero todos los bancos son controlados por familias de el dinero es dinero dinero es dinero aprende algo dinero de por familias judías y aquí va esto que según estos autores los judíos fueron contactados por un ente que se dijo ser su dios pero a cambio de que lo obedeciéramos pidió obediencia y no recibe no responder no entonces hablado ahí hablan de un dios iracundo vengativo y como lo vemos no como lo han presentado de que destruye yo pensé que como lo vemos por las inundaciones que ha habido en la ciudad no bueno quién sabe el chiste de ellos es que ellos para cuando ellos vean esto y es la ciudad ya se inundó dos veces ellos no temes que no se suben por decir estos secretos están los ocultos de las altas esferas del poder no me quiere no les importan a tomar de algo es porque los censuró en esa película es importante bueno porque la película tiene un gran impacto porque los más en nosotros no quieren que los sepamos el hecho está en que no es el hecho está a ti enterrado ahí abajo no estoy haciendo preguntas así estamos conspirando no en las altas esferas del poder el chiste está en que esto te lo manejan como que yo como tres veces diciendo el chiste está bien ok bueno si se sabe que los extraterrestres 4 crean al hombre y son los mismos extraterrestres que siguen gobernando y crean todas estas cosas como las crisis y todo eso tienen algo de razón porque digo como entre toda la humanidad empieza uno con crisis un banco te van diciendo varias cosas el chiste está otra vez en que realmente a lo que ponen en tela de juicio es importante es que y esa tal tela de juicio la puedo comprar en bayón si ellos ponen realmente jesucristo fue el hijo de dios es para los 15 años de mi chavita o fue un hijo de dios porque no porque porque lo mataron todo lo que ellos manejan es que los sacerdotes de sanedrín junto con las autoridades romanas como en ese momento controlaban ellos no sabían quién era realmente jesucristo y era una amenaza te plantean que jesucristo jamás dijo jamás respeta digamos las enseñanzas del talmud o en los talmud se incultó señor favor no es incultismo incultismo a huevo para final de cuentas esta película te deja entrever que no sabían quién era pero sabían que era un enemigo para sube para sus fines lo matan y tiempo después estos mismos dioses o estos mismos híbridos se mudan a europa y empiezan a después de la caída de roma empiezan a a formar estos reinos no como los conocemos el reino de castilla el reino de no sé qué madres y todos porque lo dicen porque en los textos antiguos de sumeria decían que estos dioses no se mezclaban los textos estos dioses no se mezclaban con la gente lo mismo pasa con los emperadores porque el chiste está porque el chiste está en que su linaje debe de perdurar ok y bueno el linaje te del poder eso es básicamente lo que te dice esta película entonces nos deja entrever que estamos chingados en que su segunda película señor mi segunda película es el descubrimiento de que el chiste está entonces estrellas le da a esa una 5 una 5 de 5 bueno la segunda es el descubrimiento es una película original de netflix en la cual se centra en la vida después de la muerte trata de un investigador no será físico químico no sé de un investigador que descubre investigaba que después de la muerte hay unas reacciones subatómicas y eso le da a entender que hay vida después de la muerte a raíz de este descubrimiento la gente se empieza a suicidar porque significa que hay un nuevo comienzo y él no plantea el hecho de suicidarse como un pecado o no sino que recomienzas ok entonces la trama se desenvuelta entre él su hijo y una morra que acaban de salvar de que se suicidara pero nos va a contar toda la película no 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 para no hacerles el show largo el chiste está en que cada vez que o sea según la película cada vez que tú te te matas por así decirlo rapa reseteas en algún momento en algún universo paralelo te reseteas para corregir errores que hayas dejado pero eso pasó en flashpoint no y estos errores en la serie de hecho lo hace cada ratito flash y estos errores tienen que ver con algo que la gente se arrepienta en su vida o que no haya concluido la el importante de la conclusión en la vida entonces una vez que uno ya se dice resuelve estos problemas o resana sus errores puede trascender y ocupar varios planos dimensionales ok de hecho también este lo descubren porque este profesor que era una máquina la cual cuando uno se muere un choque eléctrico y puede ver en una pantalla lo que la persona difunta está viendo o hacia dónde va ok está muy buena la película lo de cuatro estrellas la neta está muy buena como que como para ver esas películas estamos para los que les gusten las teorías conspirativas y a los que no también digo igual a los que no también una película así la verdad o sea en maquis está padrísima no te deja pensando porque pues realmente es o sea gran parte de lo que no te deja pensando bueno no como te deja pensando porque realmente no lo que hablan pues si ha pasado o sea algunas cosas están inconclusas y bueno pues está muy bien la peli ok yo traía una recomendación pero se me perdió al entrar al estudio no la encontré yo traigo los trailers ahí están afuera esta ciudad salió el primer tráiler de de que de dc no con la liga de la justicia pero antes salió el marvel de infinity wars pues no habían dicho nada no habían dicho nada no se había comentado nada sino hasta que sale el tráiler de de dc marvel decide como que soltar una no es dañadita no pero si habían dicho o sea tú te conectabas ahí haya bueno face tus contactos y contactos allá en eeuu pues me dicen nada más puesto estuvo chido porque se supone que fue secreto solamente para los que llegaron ahí entonces ya no son por eso mismo no pero o sea no se ve no se sabía nada más que así como que un rumor pero salió para matarle a dc y su trailer hicieron eso no el trailer que acabo de ver de hecho más de el de la comer que se metió de reversa no lo voy a considerar que te salga va exacto porque se emocionan normal bueno porque porque van a salir los guardianes de la galaxia señor agua se le chingan la piel el pinche spiderman wii que sabe hasta tiene una elección yo creo que prevé la elección y la verdad es que pero bueno este vi el tráiler de thor ustedes qué opinan de ese nuevo tráiler está chido pues como lo pintaron se cuenta se cuenta que esto es como que una película más se reviene ácido bien sobre gol de h es no menos de 16 bueno por ahí se cuenta que esta es una película más bien sobre hulk no porque como no tiene los derechos marvel todavía sobre hulk pues lo está haciendo a través de la película de thor había salido en la de los avengers si no si o sea sales bajo el concepto avengers pero no tienen el derecho para que creo que a torno para poderlo sacar marbel lo tiene lo tiene universal y universal tiene los los derechos sobre el nombre de joven ahorita pero sea así para hacer una empresa cada vez tengo otro nombre mejor puede salir como este reparto bueno al final del día en avengers básicamente todos salen como con por ejemplo los cuatro fantásticos pues quién sabe si lo vayan a hacer señores a lo mejor lo están peleando ya han hecho o con bueno es que fox es otro pero debe haber negociado porque pues con los mutantes todos esos pero bueno usted lo ha dicho fox es otro pedo no es muy independiente de universal y universal probablemente les haya restado el deseado más no el nombre como tal como para filmar una película bajo el nombre de hulk no todos los de hecho el tráiler salen 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 varios dioses entre ellos una nueva diosa es una diosa del mundo se llama ella entonces supone que la mitad de la cara en la mitología nórdica era bellísima y la otra cara te lleva al infierno el clásico está ni en la cara se los aviento no o sea es obviamente está en contra de odin sabrá dios por qué no quiere poder pero bueno en fin es que esto es lo que quieren las mujeres no es cierto y bueno está ahí quién sabe por qué chingados está ahí el web pero de que lo abducieron la abducieron al huello hay otra otra película conspiratoria no lo van a lo van a este a prohibir en latinoamérica güey yo lo estoy diciendo la neta busque la película del celular no yo te creo que esté prohibida pero no creo que sea por las razones que tú me dices pues creo que esté prohibida el productor allá atrás que este ya se le está pasando el tiempo entonces vamos a despedir aquí la sección del segmento de esta semana probablemente para con ustedes vean esto pues van a poder conseguirlas en netflix no en especial la que es de netflix porque la otra no es en su plataforma pirata favorita posiblemente cuando usted vea esto netflix ya la sacó no ya está la de netflix ya está si la de netflix ya está pero cuando lo vea este vídeo ya la vez que acabas de decir que este vídeo lo vamos a ver dos semanas después de que se haya grabado ya netflix acabó los contratos y a la chingada puede ser pero no es como fox así no bueno yo la bien va a quitar va a quitar los caballeros del zodiaco pues bueno su contrato yo soy dj pingüino mix y nos vemos en la que viene hasta la próxima chaquetas